Música Ya el capítulo siguiente se llama la cuestión social aborda principalmente la época de 1907 y 1920 y aquí en la Sepúlveda lo que va a hacer es que va a hacer un estudio sobre cómo fueron las principales temáticas de movimientos sociales y los movimientos laborales que exigían mejor las condiciones sociales de trabajo, perdón entonces aquí va a abordar los principales momentos críticos del gobierno sobre todo en la matanza en la Escuela Santa María en la cual un grupo de trabajadores se reúne para tratar de mantener una huelga y es masacrado por el ejército la postura de acá de Alfredo Sepúlveda es la que nos muestra que el gobierno tenía todas las condiciones para evitar este problema y lamentablemente fue una decisión que se tomó de reprimir la huelga y se hizo de la manera más violenta posible aquí Alfredo Sepúlveda nos deja en claro que la decisión de tomar la represión de forma violenta como una política fue una decisión de gobierno eso plantea también que el Estado haya utilizado el poder para aplastar el poder militar para aplastar rebelión sobre personas desarmadas y en calidad de protesta ni siquiera en actitud ofensiva entonces esto es lo que hace que Alfredo Sepúlveda nos lleve a cuestionar principalmente la integridad del gobierno pero en una cita al pie de página en una cita que él indica dice que también hay historiadores que plantean que se escuchan rumores de que antes de que se iniciara la matanza habían algunos militares que estaban siendo agredidos y ello llevó a que el ejército actuara de esa manera obviamente el planteamiento aquí lo deja Alfredo Sepúlveda lo más neutral posible lo deja a juicio del lector se nota claramente que aquí él trata de mantenerse alejado de emitir juicios entonces vemos que él no emite juicios en la mayoría de los capítulos en una entrevista dijo que los juicios que había emitido habían sido en torno a Pedro Aguirre Cerda y otro tema más aquí lo deja bien planteado la menor subjetividad posible con que está realizando este estudio y eso queda de muy manifiesto al presentar visiones comparadas además de eso esto también lo hizo en el caso de Balmaceda cuando analiza el derrocamiento de Balmaceda o el suicidio de Balmaceda también va comparando las posturas historiográficas que indican por qué se suicidó si había sido un egoísta de poder había sido una víctima del parlamento había sido una persona obstusa había sido una víctima de la influencia extranjera etcétera entonces aquí es donde a nosotros en este capítulo de la cuestión social nos queda claro que el gobierno bueno que da esa idea de plantear tuvo total responsabilidad en la masacre desproporcionada contra una una masa obrera desarmada y a continuación viene el capítulo de León y el Caballo que hace alusión a los sobrenombres que recibían Alessandri y el general Ibaña del Campo los dos van a tener roces y encuentros tratando de gobernar Chile y va a hacer que haya un enfrentamiento ahí pero antes de avanzar a eso quisiera mencionar también que acá se empieza a notar un poquito más la introducción de frases expresiones habituales dentro del lenguaje colonial chileno y eso hace que esta obra ya lamentablemente se vaya limitando aquí voy no es que yo sea alguien que no conozca algunas de estas expresiones pero sí causa un poco de problema para la gente que no corresponde a mi edad o que no corresponde a nuestra generación o que no corresponde al nivel educacional o que no corresponde a nuestra ubicación geográfica que no tenga el lenguaje social que tenemos todos entonces ahí está el punto hay muchas expresiones aquí que hacen que el libro en primer lugar se lea en un código de hablar de chilenismos ya había nosotros ya había yo puesto algunos ejemplos pero viendo poniendo un poquito más de atención en los capítulos aparte de algunos momentos en que le faltan algunas palabras o que están mal escritas por ejemplo a partir de en la página 262 dice a partir no no a partir de 1900 por la influencia de un trabajo llamado Abdon Cifuente supongo que quiere decir trabajador bueno junto con eso también hay algunas palabras que él indica y ahí nos lleva al punto por ejemplo de un lenguaje periodístico ahí es donde tenemos que se nota que es un periodista porque ocupa un lenguaje que es coloquial y que vuelve esta obra centrada una época y que se tiene que leer en ese idioma no podría leer una obra periodística que fue escrita en los 80 porque en los 80 van a haber conceptos como fue el de Escueves mala la onda estuvo del terror y otros conceptos más del año 80 yo no los conozco no sé qué significan y por lo tanto aquí me pasaría lo mismo pero hay muchas palabras también que lo ocupa tratando de ser más familiar más cercano a esta historia y ahí es donde aparecen por ejemplo el bestseller McDonald's en capítulos que hablan de la conquista de la colonia Mall hablando de esa construcción de comercio salir de Madrid que lo vimos en un capitán anterior cabroncito una patada en la guata guatones parrilleros luego sacar la madre fue empatota y luego de eso eso va disminuyendo esas expresiones van disminuyendo en los capítulos de Montt en los capítulos que se habla del gobierno de Montt antes de la guerra del pacífico a medida que se van abordando temas súper complejos como la guerra del pacífico los límites incluso los de Pinochet y la concertación se va a disminuir esa cantidad de palabras pero cuando se trata de temas que no son fibra central de la historia para Alfredo Sepulveda ahí se ocupan muchas estas palabras coloquiales va a ocupar algunas palabras que no era puro cuento en la página 261 voy a poner aquí la hoja que fui armando no era puro cuento página 271 y van a salir jugando 278 palo blanco 295 entonces nos encontramos con eso con un lenguaje que va a hacer va a transformarse aquí en estos capítulos desde la caída desde el fin de la de la guerra del pacífico hacia adelante van a volver estas expresiones coloquiales entonces tenemos capítulo 16 el león y el caballo y aquí en este capítulo él va a abordar esta relación que hay entre el surgimiento del Arturo Arturo Alessandri como un político que busca la presidencia y que va a basar su masa electoral en los obreros en los trabajadores en la clase media y eso va a hacer que Balmaceda tenga mucho apoyo sea convertido en en presidente y que esa capacidad de ser presidente ahora y dirigir los destinos de Chile va a llevar va a llevar a llevarlo a enfrentar al congreso que desde la revolución de 1891 con la caída de Balmaceda se vuelve un congreso manipulador y controlador de presidente esto va a generar un choque y va a provocar que haya un levantamiento militar es el levantamiento militar el que va a dar las condiciones a Balmaceda y van a pedirle que escriba de nuevo una constitución en eso está cuando aparecen figuras militares que quieren llevar un poco más acelerada estos cambios ya aparece Carlos Ibañez del Campo que trata de influir en el gobierno se mete como ministro y después de eso va haciéndose mayor espacio dentro del gobierno hasta que logra sacar a Alessandro ahí está la pelea del león Arturo Alessandri contra el caballo que sería Ibañez del Campo continuamos con el capítulo Pan Rock este capítulo tiene un título bastante extraño Pan Rock pero bueno es Alfredo Sepúlveda es entonces vamos a tener que tener cierta flexibilidad con eso cuando veamos cómo se titulan los capítulos Pan Rock en una entrevista él indica que Pan Rock viene a ser una alusión a las típicas conciertos de Pan Rock en los que todos se pelean contra todo o sea se arman las mochas esas peleas circulares en las que se agarran a patada entre todos en el concierto y eso es la época que hay después de la caída de Ibañez del Campo en 1930 una agrupación de políticos entrando al poder saliendo del poder derrocándose implantándose etc entonces eso es Pan Rock un caos de patadas que termina con personas en el gobierno a veces durando muy poco a veces durando más de 3 o 4 meses y eso es el periodo entre 1925 y 1932 que él menciona y aquí es donde él manda Alfredo de Seguridad manda una frase muy buena dice aquí comenzaba la república presidencialista chilena con un presidente carente de poder y un hombre fuerte enquistado en el gabinete eso es un modo irónico de ver el hecho de que a Alessandri como le pidió una nueva constitución hizo una constitución presidencialista una constitución que le daba mucho poder al presidente pero ya está al punto y justo se iniciaba el gobierno de Alessandri con esta postura presidencialista cayendo bajo el influjo de Ibañez del Campo que desafía al poder presidencialista para tratar de obtener la mayor influencia posible esa es la la forma irónica que habla Alfredo Sepúlveda en esa frase luego de eso se habla de los tratados libre comercio los tratados de fronteras y todas las medidas que hizo eso los gobiernos que vinieron los gobiernos del gobierno socialista en Chile los golpes militares que vinieron posteriormente y todos los cambios que hubieron de gobierno ya en este punto las expresiones de Alfredo Sepúlveda van avanzando muchísimo es decir en los capítulos posteriores las expresiones van pasando a esta aquí las tengo anotadas por ejemplo el sonido de unos grillos ese es el sonido de unos grillos en un momento él la usa como para indicar que nadie participó de esto y por lo tanto el sonido de los grillos una forma caricaturesca de abordar la falta de participación y eso es algo que alguien podría entender a la primera pero una persona que no logra entender a la primera no lo va a poder comprender ¿qué querrá decir eso? el sonido de los grillos para una persona que no entiende la metáfora elefante en la habitación que es un concepto antiguo de un grupo de personas un gobierno o una persona que en su proceso de existir va causando desastre y cada pequeño movimiento que haga va causando mucho desastre el pescado seguía sin ser comprado aviso avivó la cueca ¿qué querrá decir para una persona que es de España? ¿qué quiere decir con avivó la cueca? se entenderá cierto pero una persona norteamericana ¿cómo lo traducimos? a río revuelto ganancia de pescadores página 326 un congreso de la chistera un conejo de la chistera 330 chispesa con chispesa eso viene del vocabulario de Gary Medel el jugador de fútbol chispesa ¿quién lo va a comprender? que no sea chileno por si las moscas página 333 codazos en los dientes 355 y esto va deteniéndose al momento de hablar sobre la época de Allende pero luego de eso continúa malas lenguas 407 cantó claro 414 bolas de béisbol llenas de grasa 427 tragando los sapos 429 tener que ponerse va a tener que ponerse 436 a hacer la pasada 437 entre gallos y medianoche 439 el sartén por el mango 455 freno de mano 488 y el fantasma de las navidades anteriores 489 quien quien no haya leído la obra de Charles Dickens podría entender esa alusión el fantasma de las navidades anteriores quien quien entiende bolas de béisbol llenas de grasa en 50 en 15 años más quien va a tener va a entender chispesa quien va a entender eso entonces ahí está la temática eso es lo que pasa con el el libro de Alfredo Sepúlveda fuera de eso volviendo al punto vamos al siguiente capítulo el siguiente capítulo se llama el mundo al instante va en 1932 1938 esta sección y en esta sección se va a abordar la temática de Alessandri del gobierno de Alessandri el segundo gobierno de Alessandri y el segundo gobierno de Alessandri va a estar caracterizado por algunos movimientos sociales y una masacre del seguro obrero entonces aquí nos va a indicar Alfredo Sepúlveda los cambios que hubieron en esta época las transformaciones y los empujes que iban a ver hacia una nueva política económica el capítulo a continuación es los años radicales esta aborda los gobiernos radicales entre 1938 y 1952 y en este gobierno radical se va a centrar en el aspecto principal del desarrollo de la industria nacional para sustituir las exportaciones vemos que en Salazar esta idea de un gobierno que se dedique a fomentar la industrialización no es más que una ilusión para Salazar la industrialización ya se está produciendo por la influencia de los extranjeros de la subsidiaria de House entonces es solamente un reforzamiento de la de la industrialización pero para la historia normal no salazariana es un desarrollo impetuoso y a gran nivel de la nada surgió de la nada eso se refiere entonces ahí está el punto ¿cómo va a abordar esto Alfredo Sepúlveda? lo aborda de una manera en que va presentando cuáles fueron las medidas que tomaron los gobiernos radicales para desarrollar la industrialización nacional y esto fue un aspecto que principalmente enfocó en Pedro Aguirre Cerda a quien el autor ha manifestado cierta simpatía en algunas entrevistas entonces aquí estaba el punto de cómo Pedro Aguirre Cerda se va a tratar de cambiar la situación política chilena enfocándose en el desarrollo de la educación enfocándose en el desarrollo en el fomento de las pequeñas y grandes empresas de las pequeñas y medianas empresas generando industrialización nacional trabajando en torno a la creación de industrias que elaboren recursos para ser aprovechados por Chile y no directamente de exportación y ahí está el punto que lamentablemente la muerte de Pedro Aguirre Cerda iba a dejar esto en una pausa hasta que apareció el siguiente gobierno que también fue del partido radical entonces así es como Alfredo Sepúlveda va a mencionar esta 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 relación de política nueva que va traduciéndose a través de una incorporación de la industria nacional al plan general de gobierno ya no es un gobierno liberal que abandona todo tipo de inversión para dejar a la economía en libertad de acción sino que esta vez el gobierno se adentra en la economía para generar fomento y es así como se suje también la corporación de fomento aquí es donde toma un aspecto importante porque esto va a hacer que Chile se introduzca ya a nivel internacional dentro de los movimientos de la economía de las políticas ya con la época de la influencia de la unión soviética la revolución rusa en los en los sistemas ideológicos de izquierda ya había sido una incorporación pero ya a través de los efectos económicos en Chile de la segunda guerra mundial de la crisis del 29 va a hacer que Chile ya se preocupe de realizar el cambio hacia la sustentabilidad propia de la economía y dejar de la independencia internacional así es donde también vemos que la segunda guerra mundial es abordada por Alfredo Sepúlveda y las reacciones que hubieron acá en Chile y finalmente cómo se van formando ciertos partidos políticos a medida que van avanzando los gobiernos radicales se van formando los partidos de izquierda de derecha los de centro en este caso los liberales los conservadores la democracia cristiana que van a empezar a llegar algunas cosas que hay que mencionar también aquí por ejemplo en la página 523 le falta una goma entre Pedro Aguirre Cerda y Salvador Allende y avanzamos al capítulo las dos caras de la derecha en este caso aquí las dos caras de la derecha hace mención a este juego que hubo entre los gobiernos que vinieron después de los gobiernos radicales y que fueron más tendenciosos hacia la derecha tanto el de Ibañez del Campo como el posterior de Jorge Alessandre Ibañez del Campo marcaría una diferenciación porque buscaría luchar contra la corrupción política contra los políticos y va a ser transformar va a transformar su gobierno cada vez más en un gobierno más personalista que en un gobierno de reforma y cambios contra los de derecha pero sí hizo cambios y el siguiente gobierno fue el de Jorge Alessandre Jorge Alessandre no Arturo Alessandre Jorge Alessandre y aquí tenemos cómo es la influencia de estos gobiernos en la política nacional aquí es donde Alfredo Sepúlveda nos presenta en primer lugar cuáles fueron las relaciones internacionales que llevó a cabo Alessandre Ibañez del Campo la preparación económica que abordaron para tratar de subsanar la creciente inflación que se estaba provocando a nivel económico y a su vez cómo fue cambiando esta idea de que los de que había que apoyar el fomento económico aparece entonces con mayor fuerza los movimientos de izquierda considerando también que en países como en Cuba en 1959 se había producido una revolución de izquierda en 1960 al 70 se estaba produciendo la guerra de Vietnam es decir Chile ya se estaba enmarcando dentro del contexto global a través de la aparición de los movimientos de izquierda la intervención estadounidense en la economía a través de los aportes que se le hicieron a Jorge Alessandri y después en el siguiente gobierno a Eduardo Frei Montalvo con el fortalecimiento de los movimientos de izquierda va a aparecer entonces la amenaza desde el punto de vista de la derecha del surgimiento de gobiernos de izquierda y ahí es donde aparecen los males menores en este caso Eduardo Frei sería un mal menor porque a través del partido de la democracia cristiana va a tratar de crear un movimiento comunitario y ese movimiento es esa candidatura es aprovechada y apoyada por Estados Unidos para evitar la elección de Allende que sería otro grupo otro país más que se convertiría al bando de la Unión Soviética aquí vemos el título ni por un millón de votos bueno acá hay una falta una coma en la página 343 falta ahí para 1969 coma Fidel Castro ahí bueno aquí voy que ni por un millón de votos una frase que indica Eduardo Frei Montalva cuando le preguntan si está dispuesto a cambiar su programa si es que sale electo presidente y él dice ni por un millón de votos cambiarían mi programa eso es lo que dice acá en este libro entonces eso da a entender que Eduardo Frei iba a mantener su programa que hablaba de reforma agraria de distribución de los poderes generales hacia los poderes locales creando consejos regionales consejos comunales asociaciones deportivas dando un poco mayor poder a los sindicatos intentar la nacionalización progresiva del cobre etc debo rescatar la frase de la página 353 dice así pero esto no era un juego ni una suerte de vehemencia militar que el sistema democrático podía tolerar con Biongs que fue un general que se levantó en armas contra Frei Montalva inaugurando los movimientos militares dentro ya del panorama moderno de la historia nacional Biongs fue uno de estos generales que salió a las calles para tratar de generar una revolución o un levantamiento militar contra el programa de Eduardo Frei que se veía de muy de izquierda pero que no era tan de izquierda como el de Salvador Allende entonces Biongs se levantó salió con unos tanques pero fue fue reducido y fue llevado a la disuasión de su actitud entonces con Biongs aparecía un fantasma con dos componentes uno nuevo y otro viejo el viejo era el militarismo que pretendía conducir los destinos del país forzando al presidente a aceptar lo que fuera que el elemento castrense estimara que era necesario el nuevo elemento menos evidente pero no por eso invisible es que este militarismo era sobre todo profundamente antimarxista página 353 profundamente antimarxista a continuación viene uno de los capítulos más largos del libro los mil días que corresponde al tiempo aproximado que duró el gobierno de salvador allende el gobierno socialista entre 1970 y 1973 tenemos a Alfredo Cepo explicándonos cómo van surgiendo los movimientos sociales que van apoyando a salvador allende y estos movimientos sociales se van caracterizando por un un contraste en las opiniones un contraste extremo en las opiniones sociales entonces él va indicando ahí cuáles son las principales características que van haciendo que el gobierno de salvador allende se vea afectado por una polarización social continuamos avanzando y aquí es necesario poner aquí la página 359 que aquí nos dice Pablo Neruda por la de su socio PS habría que revisar ahí esa frase entonces tenemos acá que hay varios momentos en que la derecha se empieza a organizar contra allende también apoyado a nivel internacional y esto va generando este ambiente Alfredo Sepúlveda nos habla de las intenciones de la CIA en desarmar estos movimientos este gobierno causarle todo el mayor daño posible sabotearlo al máximo etcétera entonces y este va a ser la génesis de un libro actual que él tiene que se llama Los Mil Días bueno es muy cercana la visión que tiene Alfredo Sepúlveda sobre allende nos va relatando como si estuviéramos al lado de allende junto a allende en todos estos procesos cuando llega al poder cuando se empieza a desarmar el apoyo social masivo que tenía cuando asume el gobierno con el apoyo del congreso o por dictación del congreso cuando aparece la época en que le está yendo bien la economía un crecimiento y cuando esto se empieza a dar vuelta y empieza a surgir la inflación y luego de eso el momento final en el que aparece el golpe militar que lo derroca y le causa la muerte y aquí es importante una parte en el capítulo en la página 374 que habla sobre el desabastecimiento y da a entender una 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 tesis dice esta segunda plaga apocalíptica terminaría enajenando a las clases medias el gobierno responsabilizó a la derecha se trataba de una criminal acción de acaparamiento de bienes de primera necesidad la realidad es más completa y hasta hoy no hay una sola explicación económica para este fenómeno ¿cuál fenómeno? el del desabastecimiento una de las explicaciones es que la política de emisión masiva de circulante el aumento general de los salarios junto con la aplicación de los precios de artículos de primera necesidad incrementaron la demanda por ellos a tal nivel que la industria no pudo satisfacerla además las industrias o estaban pasando al área pública a través de tomas o requisitos legales o los industriales y agricultores que quedaban aún con la propiedad de sus tierras enfrentaban una tremenda incertidumbre producida la escasez comenzó el acaparamiento y el mercado negro por donde el dinero de sobra encontró el caos pronto en 1972 largas filas para adquirir pan leche aceite granel y mantequilla o lo que fuera se transformó en un panorama habitual para las grandes formes chilenas y ahí es donde se plantea esta hipótesis de que fue un conjunto de cosas no solamente el acaparamiento voluntario por orígenes de origen ideológico sino que es también un producto de las políticas económicas nacionales que fueron desarmando la industria y creando una necesidad una demanda mucho mayor que la oferta la oferta que estaba dispuesta a producir en ese momento en una época en que la inflación estaba creciendo o que no se había ido del país huyendo de un gobierno socialista seguimos avanzando y bueno quiero mencionar en la página 388 que ahí donde dice el cannaval del presidente Allende coma Arturo Araya le falta una comita vamos a avanzar y vamos a ver cómo van apareciendo los enemigos de Allende y los opositores de Allende se va formando el movimiento para desarmar a Allende y generar un golpe militar y eso lo vamos viendo casi día por día casi mes por mes aquí llegamos al capítulo de la dictadura parte 1 los años de facto aquí no hay ninguna metáfora no hay ningún lenguaje periodístico dice la dictadura parte 1 no hay ningún título chistoso no hay ningún título caricaturesco no los años de la dictadura parte 1 los años de facto es decir los temas contundentes los temas polémicos no se arriesgó a Alfredo Sepúlveda bueno hay un cap aquí en la página 403 hay un texto que dice así los jefes habían acordado formar una junta de gobierno las juntas venían del origen de la república y se habían repetido casi todas las creces significativas la guerra civil de 1891 el movimiento militar de 1924 y 1925 y la república socialista de 1932 sin embargo todas ellas habían tenido participación de los civiles ya sea a través del congreso o de partidos o facciones esta sería inédita la de 1973 estaría conformada solo por fuerzas armadas y carabineros entonces aquí parte Alfredo Sepúlveda explicándonos cómo va a ser la dictadura militar él le dice la dictadura 1973 a 1980 ¿por qué 1980? porque él va a dividir la dictadura en dos partes una parte en que es una dictadura y otra parte en la que se transforma en otro tipo de condición política que la podría denominar el gobierno autoritario ¿por qué lo nombra como gobierno autoritario? porque en alguna entrevista se cita a Elwin en una frase que le dijo a Pinochet Elwin le dijo a Pinochet que él era un dictador hasta 1980 y después de 1980 era un presidente autoritario o un gobernista autoritario y eso es lo que toma como base Alfredo Sepúlveda para dividir la época de la dictadura entre la época de la dictadura y la época del gobierno de Pinochet en su título de presidente de la república Alfredo Sepúlveda va abordando todas las temáticas que partieron con 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 el gobierno militar o sea con la dictadura como se tomaron en cuáles fueron los esfuerzos por eliminar gente las persecuciones políticas el exilio el qué se hizo con el parlamento cuáles fueron las funciones de la FACH las funciones de la Armada las funciones de la DINA de Manuel Contreras etcétera todo eso lo va abordando Alfredo Sepúlveda en el libro y también es uno de los capítulos más grandes junto con el de Allende entonces luego de eso va a abordar cuáles son los principales momentos históricos y en eso también toma la amenaza peruana de una invasión a Chile que estaba en 1976 la amenaza argentina de una invasión a Chile en 1978 otro punto también aquí por ejemplo en la página 4129 hay que hacer mencionar que en una parte de aquí dice aquí por ejemplo Estados Unidos aquí que prohibía la venta de armas a la Junta Chilena no tuvo más aceptó la negativa argentina y negoció aquí entre medio del más si la aceptó debiese haber alguna palabra tal vez alternativa en los capítulos posteriores se va abordando la medida que utilizó para deshacerse de los principales competidores de poder y deshacerse de quienes fueran su oposición aquí es donde también aparece la intervención económica que haría a través de las propuestas de los Chicago Boys el capítulo que sigue se llama la dictadura parte 2 los años institucionales el capítulo de la dictadura parte 1 se llamaba los años de facto cambio acá se llama los años institucionales y ahí es donde él hace la diferencia Alfredo Sepúlveda y aquí tenemos una visión completamente ya diferente de Pinochet más personalista y también la aparición de los movimientos sociales para tratar de generar esta oposición la institucionalización de esto vino gracias al hecho de que apareciese una constitución hecha de una manera muy corrupta no corrupta la palabra sino que de una manera muy poco democrática de muy poca participación por el hecho de que había sido preparada por el gobierno de Pinochet para ser aprobado solo por el gobierno de Pinochet y que beneficiaba al gobierno de Pinochet entonces ahí está el punto había que aprobarla sí o sí y por eso cero las condiciones para aprobarla luego de eso se va hablando del órgano represivo de las instituciones represivas como la CNI los carabineros la censura y también los movimientos nacionalistas que estaban apoyando a Pinochet a través de la de sofocación de huelgas de protestas sociales esto fue un periodo en el que se da el tiempo Alfredo Sepulveda de explicarlo de la manera más neutral posible pero sí deja ver un posicionamiento crítico hacia esta época sobre todo el hecho de que la derecha participó de esto activamente el capítulo siguiente 25 es civiles y militares esto hace alusión a un discurso de Patricio una vez que Pinochet deja el poder asume el presidente Patricio Edwin y él da un discurso en el cual llama la unidad al estilo Nelson Mantella y llama la unidad de todos los chilenos no importa si son su condición social y si son de origen humilde o acautelado y ahí es donde lanza su última frase no importa si son civiles o militares considerando el simbolismo que tenían los militares que eran en la época de la dictadura entonces dice no importa si son bla 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 aunque sean civiles o militares la gente empieza a pifiarlo y él dice no si señores si señores si caballeros civiles o militares porque Chile es uno solo y ahí la gente cambia y se entiende que es una época de reconciliación una época de reconstrucción de llevar a cabo la unión del país pero dejando de lado el poder del gobierno de enjuiciar a los culpables y a los criminales y ahí es donde se produce este choque de fuerzas de quien tiene mayor fuerza el presidente actual o la dictadura que ya dejó el poder en eso se va Alfredo Sepúlveda abordando estos capítulos en estas en esta en en bueno abordando los temas en este capítulo y se va a llegar a otro capítulo final en el que va a hablar sobre los frutos del capitalismo 2000 al 2011 en este capítulo él va a abordar cómo se fue desarrollando la economía la política a lo largo del año 90 desde el año 2000 y cómo va a llegar el hecho de que Pinochet no haya sido enjuiciado y que se está trabajando recién por enjuiciar a algunos de los miembros de la dictadura además de eso cómo la política económica fue dando frutos y no fue cambiada y la educación fue teniendo su crisis al igual que los movimientos sociales que van a aparecer para llamar la atención con respecto a la AFP a la ISAPRE todos los sistemas económicos que fueron a lo largo de los años impuestos por la dictadura y que se transformaron finalmente en grandes empresas que tienen utilidades pero que no son repartidas ni tampoco son utilidades que vean reflejadas al consumidor o al cliente y ahí es donde aparecen estos principales aspectos con los últimos gobiernos con de Bachelet y de Piñera y termina el libro con los últimos movimientos sociales de los estudiantes la marcha de los pingüinos que se le llama a los estudiantes los pingüinos porque tienen un uniforme blanco y negro y ahí es donde está eso y así termina el libro con un cierre abrupto rápido y abrupto al final del libro tenemos las notas pero lo que interesante de esto es que no tiene bibliografía parece que a través de las notas validó sus investigaciones pero no tiene bibliografías ahí es donde nos encontramos con que este es un libro que se llama Breve Historia de Chile ¿será un libro de difusión histórica como él dice a veces a Alfredo Sepúlveda? sí presentado como libro de historia pero es un libro de difusión histórica escrita en un lenguaje periodístico es un libro que yo recomendaría bueno acá está el Breve Historia de Chile es un libro de difusión sí yo lo recomendaría mucho 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 porque es un libro rápido y fácil de leer es muy entretenido es muy fluido y el lenguaje periodístico es lo que le permite tener esa cercanía pero no lo recomendaría como un libro de historia porque se salta mucho elementos que son súper vitales obviamente esto no es un libro para ser leído como un libro de historia pero sí es un libro que puede ayudar a la difusión histórica y esto también es marcado dentro de la gran polémica si los periodistas pueden escribir historia si realmente lo que está escribiendo Varadid o lo que está escribiendo Alfredo Sepúlveda o Carlos Basso o algunos otros autores es realmente historia o no entonces eso está dentro de un marco para Alfredo Sepúlveda eso no tiene mucha relevancia para Alfredo Sepúlveda la polémica no tiene tanta relevancia porque los historiadores generalmente tienen como fundamento a historiadores clásicos como él cita en una entrevista cita a Jaime Izaguirre que es un gran constructor de ficción que construye historia Francisco Encina también que también construye historia que cuando no sabe un tema lo va rellenando con imaginación y le pasa también a Varos Arana que también va relleno de información con su imaginación entonces él dice ¿qué diferencia hay entre Varos Arana y una obra que le tildan de ficción? si tanto Varos Arana como Encina como Izaguirre hacen lo mismo crean libros de historia muy populares en los 50 y en los 60 y en los 40 que están hablados explicados y narrados como si fueran novelas como si fueran novelas históricas entonces en ese punto él tiene razón Alfredo Sepúlveda al defender la postura de que este puede ser un libro de historia porque está escrito en un lenguaje que se entiende por la mayoría de la gente y le permite tener una introducción a la historia ahora si ustedes la consideran historia o un libro de difusión histórica va a ser criterio de uno yo lo considero un libro de difusión histórica porque permite una facilidad de lectura mi único problema es con el lenguaje el lenguaje que ocupa las frases y los modismos eso hace que esta obra termine siendo una obra destinada a morir con la generación que lo leyó nadie va a entender Chispesa en 40 años más pero es un gran libro y es una lectura que yo recomiendo